El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, junto al representante de la Cámara, José Vicente Carreño, radicaron en la Secretaría General del Congreso un proyecto para que se le entregue facultades a la Asamblea de la creación de la estampilla por hospitales públicos. Carlos, más que impuesto, lo que buscamos con este proyecto de ley es que el Congreso de la República faculte la Asamblea para crear la estampilla por hospitales públicos, los centros de salud y puestos de salud del departamento de Arauca. Hay que aclararle a la comunidad que esto no es un impuesto o que se le va a aumentar el IVA o que para poder recaudar los recursos para la salud del departamento, no. Es una estampilla que se cobra a los contratos, pero ¿a cuáles contratos? Pues a esos grandes contratos de obra, de infraestructura o de servicios generales que contrate la administración departamental y sus entes descentralizados y que se ejecuten en el departamento de Arauca y se exceptúan, es decir, no se le aplica a la estampilla por hospitales públicos, a los contratos de prestación de servicios, es decir, todo el personal que se vincula por contratos de prestación de servicios no va a agravarse en esta estampilla, ni a los contratos que suscriban las entidades hospitalarias del departamento de Arauca. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Wilinton Rodríguez, manifestó que con esta estampilla se busca salvar la salud en esta región del país. Hay que advertir, lo hemos dicho, los recursos del departamento son muy escasos y hay que buscar alternativas. Se han gestionado muchos recursos por OCAD PAS o por el gobierno nacional, pues la idea es que a estos contratos, de estos recursos que se gestionan a nivel nacional, se puedan agravar y un porcentaje vaya destinado a recuperar los hospitales y recuperar la salud de nuestro departamento de Arauca. No podemos llorar sobre la leche derramada, muchos cuestionan los manejos y los recursos que de pronto han tenido, la bonanza que ha tenido el departamento de Arauca y que no se han invertido en debida forma. Pero si nosotros seguimos lamentando eso y no buscamos alternativas que en adelante nos permitan mejorar la salud en el departamento de Arauca, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es que hemos propuesto con el representante Carreño este proyecto de ley y si algunos ciudadanos tienen unas alternativas mejores, pues bienvenidos, vengan, sentémonos, trabajémosla y entre todo construyamos. Arauca necesita en este momento de propuestas que permitan avanzar en mejorar la situación que tiene el departamento de Arauca, los problemas que tiene y que podamos sacar al departamento adelante. El líder político explicó que el Congreso solo facultará a la Asamblea y luego se estudiará qué porcentaje será el de la estampilla por hospitales público. Hay que advertir también, el Congreso de la República lo que va a hacer es facultar a la Asamblea. Posteriormente, una vez establecida esta ley, pues ya será la Asamblea la que determina cuánto es el porcentaje y la distribución de este recurso que se recaude por concepto de esta estampilla y allí abriremos la discusión para que todos los ciudadanos den sus propuestas, den sus ideas y entre todos construyamos la mejor herramienta para solucionar este problema que hoy tiene la salud en el departamento de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca lo que busca es otras alternativas para inyectarle recursos a la salud de esta región del país. Las regalías cada vez son menores, Carlos, y es por ello que implica que debamos buscar otras alternativas que permitan direccionar recursos de manera específica. Hoy los recursos de libre inversión son muy pocos en el departamento de Arauca, que son de los cuales se pueden disponer para invertir en sectores como este de la salud. ¿Qué buscamos con esta tasa por hospitales públicos? Pues que se cree un recurso, un rubro específico que vaya destinado única y exclusivamente a la salud, es decir, va a tener una destinación específica. Entonces, esto es lo que se busca, una alternativa que permita invertir en un problema que hoy tiene el departamento de Arauca, que los hospitales están en planes de saneamiento fiscal, pero los recursos no le van a permitir superar esta crisis, es por eso que estamos buscando alternativas que permitan superar los problemas que hoy tiene la salud en el departamento. La creación de esta estampilla por hospitales público estará en manos del Congreso de la República.